La bancada del PAN presentó este martes 12 de abril una lista de 10 condiciones que pone para aprobar las iniciativas del programa Escudo Yucatán. Si no se cumplen todas, no se aprobarán, puntualizó Raúl Paz Alonso, presidente estatal del PAN y coordinador de la banca panista en el Congreso ante sus compañeros legisladores. En conferencia de prensa que ofrecieron los diputados en las instalaciones de su partido, presentaron la lista que, entre otros puntos, propone que el fiscal sea nombrado a propuesta de una terna de candidatos que envíe el gobernador al Congreso y éste lo apruebe con el voto de las dos terceras partes de los diputados. También proponen no afectar el Fondo de Infraestructura Social de las entidades. Que se apruebe la ley de transparencia, que se informe al Congreso y a la ciudadanía del desglose de las inversiones realizadas, entre otras peticiones. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias por ver el video.